Siete de la mañana, 38 minutos, más información, amigos televidentes, acuerdos en las áreas económica, tecnológica, de inversión, agrícola, cultural, deportiva y juventudes se establecieron durante el encuentro entre el presidente de la república, Lenín Moreno, y el emir de Qatar, Tamim Bip Hamad Alatani, en el palacio de Carondelet. Dentro de la agenda, para hoy, el jefe tiene previsto mantener encuentros con la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, y también con el alcalde de Quito, Mauricio Rodas. Luego de terminar su estadía en territorio ecuatoriano, el emir continuará su recorrido por Perú, Paraguay y Argentina.